En este día, solo quiero una hija, algo que dejé guardado y hoy no quiero llorar. Hace algún tiempo, que no me veía llorar, por las cosas del pasado, que ahora no me están. Hace unos meses, yo solo quería jugar, me recuerdo, recortando otra vez una aquí y otra allá. Pero en el día, se tenía que llegar, vi unos labios y pensé por olvidar, ¿se puede esperar? Y empecé, para andar cerca de ti, sabía todo de tu vida, pero tú nada de mí. Hasta aquel día, que seguro estoy recordado, hoy se cumplen nueve meses, que el amor nos dio oportunidad. De esos ojitos, como los podré olvidar, me veían como a nadie y yo, me sentía como nunca. De esos meses de alegría, días, noches, tardes, vida. Una tarde que te vi, me dijiste, a las doce ven por mí. Cada árbol, cada paso, cada estina, en mi mente claro está, en tus ojos te dirías, decida. Traes un curioso plan, una mezcla de colores blanco y rojo entre dos cuerpos, tu mirada y una cuenta regresiva. Traes un curioso plan, una mezcla de colores blanco y rojo entre dos cuerpos, tu mirada y una cuenta regresiva. Traes un curioso plan, una mezcla de colores blanco y rojo entre dos cuerpos, tu mirada y una cuenta regresiva. Días después, algo se empezó a notar, antojos, nauseas, mareos y mirada angélica. Y el destino, me dio la oportunidad, de vivir siempre contigo y recompensar algo más. Pero yo, no tenía nada que dar, te dije que me esperaras, que venía a trabajar al otro lado. Y no tenemos que llorar, en menos de nueve meses volver para celebrar. Y me fui, entre lágrimas y risas, y al lado de tres noches, yo vi estaba en la frontera y venía el tren. Empecé a correr, empecé a correr de prisa, un recuerdo me movía, un cronieso todo oscuro desperté. Después ya no sé cuántos días, en un lugar blanco extraño, el cuerpo ya no me olvidé, solo los sueños. Y había algo que no sentí, cuando me quise parar, no lo quería aceptar. Es por eso que no supiste vivir, las primeras tres semanas, trabajando por mi rehabilitación, con personas extrañas. Pero nada más, porque niñas, alguien te va a dar, es por eso que te escribo esta carta, como cada mañana. Pero hoy, fíjate bien, dentro del sobreviene algo especial. Llegará bien en tu vientre y diré, que pronto voy a regresar. Te mando las esperanzas en mis ventras, ya me puedes contestar. Un señal me dio un trabajo, y yo no modesto, y me presto su dirección. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! gern aquí, active y activo, se entrega a vos oche ziet. ¡Es el momento Took d place! Podería descansar la corte ¡Gracias por ver somewhere aquí! ¡Muchas pas!